Hay una gran queja. Esta queja se siente en muchos lugares del país, en muchas provincias. Y es la queja que tiene que ver con la entrega de los bonos, los famosos afamados bonos que entrega el gobierno dominicano a través del plan social de la presidencia. El objeto de esta entrega de bonos, que es correctísimo, es entregar a los más pobres una ayuda económica en el mes de diciembre. De una forma más digna, más humana, evitando hacia el desorden que se vivía antes con las canastas y las cajas navideñas. Ese es el objeto de la entrega de bonos. Humanizar que la gente no tenga que perder la dignidad en un desorden. Y que además los dirigentes políticos que estaban en el gobierno no se alzaran y le entregaran a sus principales colaboradores. Si no que esto llegara para todos, sin colores políticos, colores partidarios. Bueno pues, hay una gran queja con estos bonos. Y es que mucha gente dice que no ha visto los bonos. Que ha sido tímida la entrega. Que esto no se ha visto por ningún lugar. En muchas provincias está la queja. Y San Francisco de Macorís no ha sido la excepción. Aquí hay muchas quejas y hay una gran incertidumbre. Sí, hay una gran incertidumbre en tal sentido. Y hasta los discapacitados de acá aclaran que no recibieron bonos navideños. Pero se sobreentiende que estos bonos deben llegar a los más necesitados, a los más pobres del país. Y no se deben mirar colores, sino que esto tiene que llegar para todos. Y es una paradoja, pero muchos dicen que la entrega desorganizada, el desastre de la entrega de cajas navideñas, era una entrega esquiante, vergonzosa, pero se veía más que la entrega de estos bonos. Yo quiero compartir con ustedes estas declaraciones de discapacitados de acá de San Francisco de Macorís. Dicen que no recibieron los bonos. Veamos. Muy buenos días, estimado Ponte Obrano, compañero de discapacitados. Le habla Nelson Domínguez, representante del sector de la discapacidad. El directivo del movimiento social con la inclusión. Quiero tomar este momento para hacer una denuncia. Se está diciendo a algunas autoridades de la provincia de que están entregando los bonos al sector de la discapacidad que ya le han entregado. Quiero denunciar eso. Ayer estuvieron repartiendo estos bonos la gobernadora provincial y el apelante asímico y diciendo que le entregaron bonos a los discapacitados. Señores, los discapacitados están en cama, están enfermos, están presos en su propia casa, no pueden salir. Es mentira. A quien le entregan bonos fue a los deambulantes que andan en la calle deambulando. Y alguna gente, que se le llamamos a nosotros en el lenguaje vulgar Bosca Vida, el discapacitado está organizado. Ellos saben dónde están los discapacitados. Estamos organizados en la asociación AZODIFIMI, que está en la salida en agua. Y está el movimiento social con la inclusión, que está en su local, en la calle 6, en la calle 6, número 15. O sea que nosotros, todavía, todavía, según el mandato del presidente, de que esos bonos van designados para las personas más pobres, para las personas vulnerables y de promesa extrema, no han recibido nada. O sea, le hacemos llamados a las autoridades competentes a que lleven esos bonos a donde tienen que llegar. Ellos saben dónde tienen que llegar esos bonos. Así es que, compañeros de la discapacidad, no hemos recibido nada. Distribuyan esos bonos a los más pobres. Déjense de estar guardando eso, escondiendo eso. Eso es para la gente pobre de este país. E entreguenle eso a los pobres. Eso es para los pobres. Para la gente que paga impuestos. A esa gente hay que entregar los famosos bonos esos. A los discapacitados. A la gente que vive en pobreza extrema. Los dirigentes se lo distribuyen entre ellos. Y esto no llega a donde tiene que llegar. Esto no llega a donde tiene que llegar. La pregunta es, ¿ustedes vieron entrega de bonos? ¿Qué era más efectivo? ¿La entrega de cajas se veía más del PLD? ¿O se ven más las entregas de bonos? ¿Qué se veía más? Podemos buscar, consiguen una imagen de una caja y una imagen de un bono. ¿Qué se veía más? ¿Qué la gente recibía más? ¿Los bonos o las cajas navideñas? ¿Qué se veía más en la calle? ¿Los bonos o las cajas navideñas? Vamos a colocar el teléfono en pantalla. El 809-725-0707. También me pueden llamar a mi celular al 829-366-5536. Tomar dos o tres llamadas. ¿Qué se percibía, se veía más en la calle? ¿Las cajas navideñas o los bonos? Porque hay tantas quejas. Hay tantas quejas. Que mucha gente prefiere volver a recibir las cajas. Por ejemplo, aquí se dio un desorden mayúsculo. Hace una semana, la entrega de unas cajas por parte del diputado Henry Acosta. Fue un desorden, se mataron todos. Fue indignante. Es cierto, fue indignante. Pero la gente la vio. La gente la vio. Se mataron. Pero la gente vio la entrega. Fue una actividad abierta y la gente pudo ver la entrega. Pero hay muchas quejas con estos bonos. Porque aparentemente no están llegando a donde tienen que llegar. No están llegando a donde tienen que llegar. No se ven. Y por eso es que mucha gente prefiere las cajas navideñas. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Bonos navideños o cajas navideñas? ¿Cuáles se veían más? ¿Cuáles se veían más? ¿Cuáles se veían más? Sí. Una caja navideña estaba dorada más o menos en ese monto. mil, mil quinientos pesos, que es lo que trae un bono. ¿Qué ustedes veían más en la calle? Porque es que hay problemas. Vean los discapacitados quejándose. Los discapacitados que no aguantan. Yo voy a dejar la pregunta en el aire para las redes. Cualquiera me puede llamar. Vamos a colocar el teléfono en la pantalla. Sí, cualquiera me puede llamar. Porque sería muy importante su opinión en tal sentido. Entonces, se veían más las cajas que los bonos. Llegaban más las cajas que los bonos. Las cajas se entregaban en el gobierno pasado, los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana. Los bonos comenzaron a entregarse en esta gestión del presidente Luis Abinader. A mí no me gusta volver hacia atrás. Yo creo que la entrega de bonos es más humana, es más digna, pero se le entrega a quien se le quiere entregar de forma focalizada. mientras que las cajas eran a rebucar un puño. Una vergüenza, lamentablemente, pero llegaban. Se veían. Por lo menos.